¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hoy soy súper contenta porque les voy a enseñar cómo organizo mi vida y los mejores tips que iba aprendiendo después de tanto estrés y procrastinación. Así que espero que les pueda servir. Y ahora sí, comencemos con el video. Lo primero que hago al inicio del mes para poder organizarme mucho mejor es apuntar las cosas más importantes en un calendario. Por ejemplo, voy escribiendo qué videos voy a subir durante todo el mes para tener una idea general de qué es lo que voy a grabar. Y así no me estreso cada semana pensando en una idea nueva porque ya lo hice todo al inicio. Y bueno, si es que ustedes están, por ejemplo, en el colegio o en la universidad, podrían apuntar las fechas de entrega de los trabajos, los días que tienen exámenes, etc. Yo siento que tener una visión general de cómo va a ser tu mes ayuda muchísimo a que no nos estresemos tanto. Porque si es que no lo tenemos todo apuntado y vamos planeando las cosas conforme pasan las semanas, yo creo que al final eso nos termina abrumando y no nos ayuda a ser productivos para nada. Así que yo creo que este hábito es bien importante. Además, si es que apuntamos todo al inicio, podemos organizar mucho mejor nuestro tiempo porque ya sabemos todo lo que tenemos que hacer durante el mes y así podemos planear las cosas con anticipación. Y ya, bueno, acabo de apuntar qué videos voy a subir durante el mes. Todavía no estoy muy segura si van a ser estos, pero por lo menos tengo una idea. Igual los puedo cambiar si es que no quiero hacer eso. Pero bueno, ya lo apunté y ahora sí tengo una visión general de cómo va a ser mi mes. Y puedo empezar a organizar mejor mi tiempo. Voy a elegir qué días voy a grabar y qué días voy a editar. Y de verdad que eso me ayuda bastante porque si no apunto estos videos, me estreso demasiado y no sé qué hacer, así que eso me funciona un montón. Y ya está, ya terminé de planear mi mes. Ahora sí, me siento mucho más tranquila porque el hecho de no saber qué voy a hacer a mí me causa demasiados tres porque estoy loca fácil. Y de repente ustedes no necesitan hacer eso, pero les juro que a mí me ha cambiado la vida, así que lo hago siempre. Algo que me ha ayudado bastante a organizarme mejor para poder incorporar el ejercicio en mi día a día es tener un calendario donde apunte qué rutina voy a hacer cada día. Antes yo solo me levantaba y pasaba unos 20 minutos tratando de decidir qué rutina iba a hacer y eso de verdad hacía que me desmotive y me empezaba a dar flojera y al final no hacía nada. Así que algo que empecé a hacer fue apuntar qué rutina iba a hacer cada día para que apenas me levante sepa de frente que ese día tocaba, por ejemplo, una rutina de abs y que luego al día siguiente tocaba una de cardio y así sucesivamente. Y les juro que eso ha hecho la más grande diferencia porque hace unos meses yo de verdad no tenía nada de ganas de hacer ejercicio y no hacía, o sea, pasaba semanas y semanas sin hacer nada. Pero cuando empecé a hacer lo del calendario ahora me siento mucho más motivada a hacer ejercicio de cinco a seis veces por semana que para mí es un montón. Igual obviamente tengo días en los que no tengo ganas de hacer nada y solo me quedo tirada de mi cama por flojera, que es súper normal. Pero desde que empecé a apuntar qué rutinas haría cada día y me empecé a organizar mucho mejor con eso, eso de querer tirarme en mi cama todo el día sin hacer ejercicio ya no me pasa tan seguido como antes. Y bueno, si es que ustedes quieren incorporar este hábito pueden agarrar una hoja y un lapicero o hacen sus celulares y apuntan todas sus rutinas favoritas y luego les asignan un día cada una. O si es que les da flojera hacer esto yo les creé un calendario que pueden usar así que se los dejo por la pantalla por si es que le quieren tomar foto y usarlo ustedes. Todas las rutinas que aparecen ahí están en un playlist así que se los dejo por la pantalla para que sea más fácil encontrarlo. Otra cosa que me ayuda muchísimo a ser más productiva es tener un cuaderno de gratitud. No sé si han visto pero hay un diario de gratitud que lo venden en Amazon y en otras tiendas ahorita no me acuerdo el nombre pero se los voy a dejar por la pantalla para que lo vean pero ahí básicamente te hacen unas preguntas para que tú lo respondas en la mañana y en la noche y te ayuda a reflexionar para que puedas aplicar la gratitud en tu día a día. Esto puede sonar raro pero una vez que empiezas a tener este hábito de reflexionar y agradecer de verdad cambia un montón tu perspectiva y a mí me ha ayudado a tener mucha más motivación y yo siento que eso me ha ayudado también a ser más productiva. Así que a pesar de que este cuaderno de gratitud no sea algo que me ayude a ser más organizada sí me ayuda bastante con la motivación y yo siento que eso también es súper importante. Y ahora que abrir el cuaderno sale... Ay mi dedazo está en la cámara. He fallado como youtuber porque tenía el dedo en la cámara y ni siquiera me había dado cuenta pero ya bueno. Este es mi cuaderno de gratitud. Esas son las preguntas que salen en el diario este que lo venden en Amazon pero cuesta como que 30 dólares así que yo dije no hay forma. Lo escribí yo sola en un cuaderno y ustedes pueden hacer lo mismo porque el ahorro es progreso. Pero ya bueno. Las preguntas son... Son dos partes. Una es en la mañana que es esto. Ignoren mis uñas por favor. Esa es en la mañana y esa es en la noche. Bueno, la primera es apuntas tres cosas por las cuales te sientes agradecida o agradecido. Luego apuntas qué haría que hoy sea un gran día. O sea, puedes poner como tus metas o no sé, cosas pequeñas que quieres lograr. Luego una afirmación. Si no saben qué es una afirmación es como yo soy tal, yo hago tal afirmaciones. No sé cómo explicarlo pero pueden buscar. Y bueno, eso de acá, esas dos lo haces en la noche antes de ir a dormir. Apuntas tres cosas bonitas que pasaron hoy y cómo puedo hacer que mañana sea aún mejor. Eso acá obviamente es para practicar gratitud. Porque te acuerdas las cosas bonitas que pasaron en tu día y es un momento lindo para reflexionar. Y acordarnos que las cosas pequeñas en el día a día son al final las cosas que nos terminan haciendo feliz a largo plazo. Yo de verdad siento que no te quita nada de tiempo hacer esto pero te ayuda un montón. Así que de todas maneras se los recomiendo. Yo creo que siempre hablo de la gratitud en el canal. Pero es que en verdad es un hábito que a veces a mí se me olvida lo útil que es y lo dejo de hacer. Y cada que regreso a hacerlo, de verdad me siento totalmente diferente. Me siento más motivada. Siento que puedo hacer más cosas. Así que si es que ahorita se sienten desmotivados, yo creo que ese hábito les va a ayudar un montón. Si han visto alguno de mis videos, ustedes saben que yo tengo una pequeña obsesión con hacer listas. Siento que esa es la única forma de poder organizar las cosas que quiero hacer. Y yo antes me quedaba solo en las listas. O sea, las hacía y ya nada más. Pero me di cuenta que esto en verdad no funciona mucho porque pasaba demasiado tiempo en una tarea que podría haber terminado muchísimo antes. Solo que me distraía mucho. Así que una vez que termino de hacer mi lista, lo que hago es ir asignándole un tiempo específico a cada cosa. Dependiendo de cuánto crea que voy a necesitar, eso es lo que pongo. Obviamente es un aproximado pero ayuda bastante. Y así voy haciendo un horario para ese día. Les juro que hacer esto a mí me ha ayudado un montón a organizarme mil veces mejor. Y ahora puedo hacer muchas más cosas durante el día porque antes, en verdad, desperdiciaba mi tiempo. Haciendo algo que me pudo haber tomado, no sé, unos 10 minutos. Y yo por distraída lo terminaba en dos horas. Eso es lo que pasa cuando te descargas TikTok. Y yo siento que es la cosa que ha arruinado mi vida pero al mismo tiempo ha hecho que sea mil veces mejor. Porque, no sé, es algo que me genera mucha felicidad. Pero al mismo tiempo me quita muchísimo, muchísimo tiempo. Algo que he empezado a hacer es el multitasking. Pero de forma inteligente. Y yo siento que hay dos tipos de multitasking. Voy a decir esa palabra como que 5 mil veces creo. Pero ya bueno. El primero es el que sirve. Y el segundo es el que hace que todo sea más difícil. Para mí el multitasking que hace que todo sea más difícil. Es cuando te enfocas en terminar dos tareas importantes que requieren de bastante atención al mismo tiempo. Eso no ayuda para nada porque al final le estás dando tu 50% a cada una de las tareas. Y no el 100. En cambio el otro multitasking es cuando haces dos cosas a la vez pero de forma efectiva. Por ejemplo, algo que a mí me encanta hacer es escuchar podcast mientras estoy ordenando mi cuarto. Y obviamente ordenar mi cuarto no requiere de nada de atención. Entonces puedo escuchar bien el podcast mientras organizo mis cosas. Porque yo siento que sentarte a escuchar un podcast sin hacer nada es un poco aburrido. Así que escucharlo mientras haces otra cosa como limpiar tu cuarto, lavar los platos, etc. Es una buena manera de ser más productivos durante el día. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya servido porque yo sé lo difícil que es poder lograr el balance de organizarnos bien y ser productivos. Así que de verdad no se preocupen si es que todavía no lo pueden hacer. Tengan paciencia y háganlo paso a paso. Y van a ver que con el tiempo pueden ir cambiando sus hábitos para que ustedes se sientan más motivados y felices. Y bueno, si les gustó el video y quieren ver otros así, le pueden dar like y decirme en los comentarios. Y ya nada más, espero que estén teniendo un lindo día. Muchas gracias por ver y ya nos vemos en el próximo. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!